Hoy vuelvo al camino, vuelvo a sentir que nada podrá pararme, que con esfuerzo y sacrificio todo es posible. Hoy bajaré a los barrancos más profundos y subiré al pico más alto. Voy a disfrutar de la naturaleza y a sentirme libre, a vaciarme con cada paso, a caer y levantarme, a no permitir que nada me venza. Hoy voy a desafiar al tiempo. Gracias por ver el video.